hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más a su canal un rincón por el mundo el día de hoy nos encontramos en las grutas del mamut un parque ecoturístico muy cerca de san cristóbal así que acompáñenme a descubrir todo lo que podemos hacer en este hermoso lugar pues ahora nos encontramos en las grutas del mamut las grutas del mamut se encuentran en la misma ruta de la quinta el lobismo y el arcotete la entrada es de 10 pesos y es un espacio bastante amplio donde tienen muchos juegos puedes hacer camping y entrar a la gruta ahorita les sigo contando un poco más de este lugar hay una tiendita donde puedes comprar cualquier snack sabritas refrescos etcétera vean qué bonita plantita nos encontramos aquí en este lugar también puedes rentar las palapitas con un costo de 25 pesos por dos horas también pueden hacer la tirolesa después de haber pagado 10 pesos la entrada si quieres entrar a las grutas te van a cobrar otros 10 pesos por persona y si quieres estar en la cana otros 15 pesitos el fin de semana este lugar se llena hay muchísimo turista que se dejó venir aquí a las grutas del mamut esta es la entrada de unas escaleras hay que tomarse del pasamano porque las piedras están sueltas y nos podemos resbalar resbalar y observen esta es la entrada a la caverna a esta gruta enorme que en su interior se encuentran algunos restos y algunos vestigios de nuestros antepasados la recomendación es que vengan bien abrigados porque dentro de la gruta hace muchísimo frío no sé si logren apreciar pero aquí dentro de la caverna del mamut hay nacederos de agua y ahí se puede ver y el agua está heladísima el lugar se encuentra muy bien iluminado y también tiene la colocación de estas de estos pasamanos para que puedas ir agarrándote porque algunas partes y está oscurito es increíble todo lo que hay debajo de la tierra esta caverna está enorme y se escucha el agua como nace de las paredes como si fueran arroyitos aquí se puede hacer se puede construir hasta un pueblo dentro de esta enorme caverna estamos en una de las partes más altas de la caverna y está haciendo bastante frío y aquí en la parte de adentro las personas han colocado estas rocas simulando el equilibrio de su de su que no sé y aquí nos encontramos con la imagen del mamut hay que tener mucha imaginación para encontrarle la forma la nudo, la nudo y su cabecita está por ahí aquí hay otra imagen, la mujer dormida y se supone que es eso que está allá arriba vestigios de la gruta del mamut supuestamente aquí hay algunos huesos y algunas herramientas que utilizaban nuestros antepasados como una pala y unos pedazos de tronco es una gruta enorme todavía seguimos caminando y encontrando más recovecos vean aquí sigue aquí también se puede bajar bien ya estamos saliendo de las grutas vamos a ir a observar a ver que más hay allá afuera se les llama grutas del mamut pero en realidad no se encontraron restos de mamut quiero pensar porque en el interior solo encontramos una forma de mamut y yo creo que de ahí el nombre de este bonito lugar del otro lado de las grutas cruzando el arroyito te vas a encontrar con un enorme espacio para jugar fútbol, voleibol y también se encuentran asadores y palapas bueno y es así como terminamos este video espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima aventura no olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario no olviden suscribirse para jugar fútbol en el canal Gracias.